Para volver a ver que si te dejas llevar, tal vez me traerás suerte Pase a buscarte y se nos hizo tarde, la noche terminó, paridos por las calles Dejé mis hojas en buenos aires y ahora puedo dar lo que no pude encerrar Y voy buscando un corazón que me jure que no me haga sufrir Que haga desaparecer, miedo a descubrir lo que no te fui Mi plato vuela, casi todas partes, que pena que no te haya conocido antes Pero que pena que no me haya conocido antes Pero que pena que no me haya conocido antes Azul y blanco, cielo y gris la calle, tus ojos del color que no tenía nadie Plaza sin llamas y la noche que arde, conozco una ciudad que no conoce nadie Y voy buscando un corazón que no me jure que no me haga sufrir Que haga desaparecer, miedo a descubrir lo loco que fui Mi plato vuela, casi todas partes, que pena que no te haya conocido antes Y voy buscando un corazón que no te fui Mi plato vuela, casi todas partes, que pena que no te haya conocido antes Quiero, 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 quiero cantar Gracias